hola qué tal amigos cómo están soy su amigo antonio bienvenidos nuevamente a mi canal numismática corazón de plata y pues en este vídeo me gustaría platicarles acerca de esta moneda una moneda de 25 centavos de la casa de moneda de west point la cuarta moneda que sale a circular este año 2019 de san antonio el parque nacional de san antonio missions estas monedas solamente se van a hacer dos millones de ellas y tienen la letra w en el anverso a un lado de la cara de george washington lo cual es la marca de la seca de la casa moneda de west point eso significa que estas monedas se acuñaron en esa casa de moneda y solamente 2 de 2 millones de estas van a ser acuñadas ahí lo cual las hace de las tiradas más bajas de todas las casas de moneda ya que también se acuñan en la casa moneda san francisco en la casa moneda de filadelfia en la casa de moneda de denver y este año la casa moneda estados unidos decidió hacer o acuñar 2 millones de estas en la casa moneda de west point ya que en ningún año anterior habían sido acuñadas o más bien habían sido marcadas con la letra w esto es nuevo y es para renovar el coleccionismo ya que estaba en decadencia y pensaron que iba a ser una buena idea para que las personas se interesaran otra vez en coleccionar monedas el algo especial es que la casa la perdón la compañía profesional de graduación de eeuu pcs está dando dos mil dólares a la primer persona que envíe a graduar o certificar una de estas monedas de 25 centavos con la letra w del parque nacional san antonio missions le va a dar dos mil dólares a la primer persona que la envíe y que ellos la reciban no importa el grado que se le dé a la moneda simplemente tienen que enviar la moneda esta compañía y ellos es acertificando le pues van a mandar su cheque de dos mil dólares ya si dos personas o más personas mandan la moneda y les llega el mismo día a la compañía esta pues van a dividir el premio entre las personas que hayan mandado hayan mandado certificar esta esta moneda este ya lo están estado haciendo con la primera fue más aparte de massachusetts de lowell dieron cinco mil dólares de recompensa esta que estamos viendo la segunda fue el american memorial park dieron dos mil dólares a la primera persona que mandó a graduar una de estas monedas la tercera moneda fue pacific nacional histórica park en guam también dieron dos mil dólares de recompensa la primera persona que mandó a certificar y esta de san antonio missions de en texas el parque nacional también le van a dar dos mil dólares de recompensa a la primera persona que mande certificar una de estas monedas y después va a ser la de river of the north tour de wilderness en idaho también les van a dar otros dos mil dólares a la primera persona esta moneda de san antonio missions está supuestamente a empezar a circular solamente dos millones van a circular y ellos las van a mezclar junto con las demás monedas para que estemos atentos en el cambio amigos si ustedes ven una de estas monedas con la letra w de san antonio missions y son de las primeras personas y ustedes sienten que nadie más ha hablado de que lleguen a encontrar alguna pues sería una buena idea de mandar certificarla para ver si se pueden ganar los dos mil dólares de recompensa que está ofreciendo esta compañía yo solamente tengo una hasta la fecha la segundo el segundo diseño de este año que salió fue la que yo tengo y es muy difícil de que salgan en el cambio nos así es que ya lo saben ustedes ven una de estas moneditas con la letra w no duden en guardarla no la no la gasten porque pueden llegar a valer un buen dinero lo que más eso es todo por esta vez pero antes de irme me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que vayan y participen en el sorteo de los 25 mil suscriptores el cual vamos a llevar a cabo una vez llegando a los 25 mil les voy a dejar el vídeo con la información de cómo participar en la descripción de este vídeo solamente vayan y van a estar las indicaciones de cómo participar donde vamos a regalar tres bonitos premios el primero es este set de plata del año 2019 en acabado de espejo de la casa de moneda de eeuu y el segundo y tercer premio van a ser otros dos sets de la casa moneda de eeuu de el año 2019 también en acabado espejo acuñados en la casa de san francisco pero en una composición de cobre y níquel aunque amigos se despide su amigo antonio su canal numismática corazón de plata y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima nos cuensa mucho